¿Cuánto tardó en gestarse el disco? Mira, el primer tema que se compuso fue por allá por noviembre de 2016, que fue un punto dentro de otro, que se lo mandé al tucán y le dije hacerlo medio country porque tiene ese tema, ese tempo, me imaginé un tempo medio country, folk punk, así, medio medio de ese estilo. Y le metió el slide que me gustó. O sea, fuimos componiendo, componiendo de a poco, no nos ponemos como locos para componer, sino lo que sale, lo que... la inspiración de. Y ya en el 2018, sí, ya empezamos ya con algo más fuerte y grabamos ese tema, lo demiamos. ¿Empieza con un contrabajo o qué es? Porque tiene como el toque del contrabajo, pero no es, ¿no? No, no, es el bajo de Tommy que hace como si fuera un contrabajo. Yo siempre decía que había que meter un contrabajo en ese tema, pero Tommy lo hizo muy bien, no sé qué efecto lo habrá usado, pero hablábamos de meter un contrabajo en un momento. Y después ese tema se grabó, que fue en el año 19, sí, a principios, para presentar un show y para ir adelantando, hicimos un video lyric. Entonces, después quedó todo lo del tema, menos la batería que se grabó, cuando se grabó en el estudio grande, que se graban todas las otras baterías, se grabó la batería de este tema también ahí. O sea que la edición del video que tenemos, que subí a YouTube de Pils en un punto dentro de otro, es la que sería como un demillo. Ahí es donde arrancamos, 2018, yo a diciembre, noviembre, y después ya en 19 empezamos a meter voces, después se trabajó en las guitarras. Lo que nunca pudimos trabajar fue los finales de los temas, por eso son bastante parecidos, por una falta de tiempo. Eso creo que es lo que me quedó como el debe. Pero después se trabajó muchísimo, y las letras están muy trabajadas. Primero se componen y después se van arreglando, y después uno llega al estudio y las va modificando, y va encontrando otra vuelta, y así ha sido parido con varios años. Y se nota el trabajo. Yo estoy muy contento porque es un disco como familiar, porque la esposa de Tommy sacó la foto de ella, ella fotógrafa, sacó la foto de tapa, el primo de mi esposa, que es el que hace el diseño del disco. El hijo de Tucán, ¿no? También hizo... Claro, la hija de Tommy hace los coros en un tema. También se grabó como de entre casa, así como en un home studio, sin ninguna presión de tiempo ni de momento. Algo propio, bueno, de Tommy, que nosotros, bueno, cuando teníamos... Yo llegaba a Argentina, bueno, vamos a hacer esto tal día. O sea, no estábamos esclavizados en un horario de un estudio, que te corre la hora, y acá hubo posposiciones, porque pasó... pasaron cosas, Tommy falleció su mamá. Yo llegué a un tiempo a Buenos Aires y me agripe fuerte, y sobre todo anginas, que no me suele dar, y bueno, estuve una semana parado y no podía grabar. Claro. Pero ahí se ganaba tiempo metiendo guitarra. Siempre hacíamos así, ¿no? Y es un disco que se animan un poco a todo, ¿no? Como que se sienten cada vez más cómodos en eso, ¿no? En marcar la diferencia con instrumentos, con ritmos, con cosas que hacen todas las bandas. A mí me pasa, lo que vos decís me pasa, me siento incómodo cuando son los temas muy punky, así. Eso me siento incómodo. Porque ya es algo que hace 40 años ya lo tengo cocinado, ya me aburre en un momento. Lo puedo hacer con ganas, con voluntad, pero hay tres temas que le decíamos a Los Trillizos, que tenían como una sintonía medio punk, Grengu y Soroche, Tinello, y creo que está un poco ahí, entra un poco de Reino Criminal, que por suerte lo cantó Tommy, y le metimos también una introducción electrónica, y al cantarlo Tommy ya le cambió la historia. Si no le llamábamos Los Trillizos, pero es como Nuestro Lone & Coley, ¿no? Salvando las estadas, pero es ese disco que te animás a todo. Acá es un disco que está asignado por algo trágico, la desaparición de Tommy. Pero si eso no hubiera pasado, ya estábamos pasados del tiempo para entregarlo en la disco, ahora estábamos medio jugados. Le hubiéramos hecho algunas cosas más, porque yo tenía algunas ideas más, por mí una noche más, meter una orquetita atrás, un camarita, un cuatro cuerdas atrás. Había unas ideas más de algunos temas, de llenarlos un poco más, pero bueno, dijimos, lo sacamos en diciembre, que estaba bueno para sacarlo, presentarlo. y bueno, pasó lo de Tommy, suspendimos todo, bueno, y nos agarró, después con la masterización, y que todo el mundo se relaja, que pasó algo tan terrible. Cuando lo mandamos, la empresa discográfica lo mandó a fábrica, sucedió lo que sucedió ahora con la pandemia, y bueno, adiós, adiós quedó atrapado. Justamente lo que me decías de Tommy, él hizo un gran trabajo, no solo aportando el instrumento, sino que también estuvo en la composición, estuvo en la mezcla, estuvo en prácticamente todos los aspectos del disco, como que tiene una marca muy fuerte de él. Él toca el bajo, mete un tema a la voz, mete coros, toca piano, trabaja en los arreglos de cuerdas, yo lo ayudo a trabajar en los arreglos de Ivo, al final en tajo por puñalada. Con él hicimos los arreglos del disco, que vaya violín acá, que vaya el rapero, el chico Irione acá, y él, por ejemplo, yo le mandé un día la letra de Wacom y la Pachamama, y el otro día me canté con la música. Y después él invitó al hijo de Jaime Torres, a Juan Cruz Torres, con el roco de su papá, y después fue Micaela Chauque, que es una capa también, a meter el cico, meter ahí los vientos del norte, es muy lindo. Yo me cargué la parte de León, a hablar con León, para invitarlo. Es muy lindo para mí, porque es la primera vez que grabo con un artista que me antecede a mí en la historia, en la música. Yo empecé en los 80, pero León viene de los 70, para mí era la primera vez. Toqué alguna vez con Moro, así en ensayos, con los músicos de la vieja Tamada, pero grabando así, lo de León, y la verdad que fue un lindo trabajo. Es uno de los discos que uno va a llevar siempre por dentro, con cierto dolor, pero también con la alegría de que dejamos todo en el disco, dejamos muchas cosas, muchos años de composición, de trabajo, y quisimos ofrecer en sonido todo, algo muy bueno para Moro se escuche. Cosa que no suele pasar hoy en día en el rock. Hay bandas que graban en estudios mejores, y que pueden llegar a sonar mejor, porque tienen más polenta, más bebés, pero bueno, hoy en día la Spotify democratiza todo, hace todo un nivel igual. Igual el disco nuestro suena, suena potentísimo, cuando esté en el CD va a sonar muy bien. Y bueno, la intención también es vinilo acá en Perú, hay una empresa que lo quiere sacar, pero ahora está todo parado. Y República Checa, igual fue un ofrecimiento acá de discos eternos de Perú, pero República Checa nos garantiza 21 minutos por lado, y eso es bueno. Acá teníamos que, en Argentina teníamos que bajar a 17. Ajá. Y quitar temas, y bueno, fíjate que estamos en todos esos detalles de que hacerlo bien, como se hacía antes un disco, para que suene bien. Si hablamos de letras, según mi opinión, sos uno de los tipos más lúcidos en el rock argentino. Gracias. en ese aspecto. Leo, leo mucho, leo, leo mucho. Acá mirá, te digo, qué sé yo, por ejemplo, esta la conocés, ¿no? La Desperta Ferro, ¿no? A ver. Desperta Ferro es una revista española, de historia, tiene mucho de geopolítica, y me ha interesado mucho leer desde chico, y bueno, hay roles en la música, hay músicos que han sido el bluesero, el rock and rolero, hay otros que son los fisuras, y a mí me gusta este papel que yo preferí tener, y lo elegí, que es tratar de contar otras cosas. Ya. Y no para canciones de amor, he escrito una canción de amor, pero para canciones de amor hay otra mucha gente, para cantarle la cerveza hay otra, aunque algún tema de cerveza también tengo, pero digo, hay mucha gente para cantar otras cosas, para esta hay poca, y me encanta eso, de ser de los pocos, de estar metido en este tipo de cosas, en indagar, en leer, en meterme, en buscar historias no comunes, porque eso es importante, no caer en la normalidad, en la achatura. Carne, tierras y sangre, también te metes en una época de la Argentina que mucha de la gente que te fue a ver, ni la vivió. La vivió, hasta diciembre la vivió. Bueno, sí. Sí, la vivió. Pero yo hablo mucho de la oligarquía, que la oligarquía estuvo en la dictadura, estuvo con los gobiernos democráticos, no olvidemos que el ex presidente de Argentina, el anterior es un Blanco Villegas, un miembro de la oligarquía, familia oligarca. Ya hay libros de textos en Argentina que tienen la letra de represión en mi colegio. Me parece fantástico, hermoso, y poder contribuir, que a uno lo tomen y sea parte de la educación, de la enseñanza, hablando de lo que es la represión de los años 76. Yo a mí me disparó ese tema, carne, tierra y sangre, me lo disparó leer Operación Masacre de Rodolfo Bolson. Bueno, que hizo una novela, la primera novela que se hace en el mundo de realidad, de no ficción, pero novelada. O sea, con una realidad haces una novela. Y él se puso a buscar a los que fusilaron a León Suárez, pero unos mataron a todos. Los policías eran tan bestias que algunos eran un basural, algunos quedaron con vida. Y va encontrando y va armando una novela con eso. Pero ese libro, cuando lo terminé, me disparó a la mañana el otro día a despertarme a empezar con un tema que de ayer se levantaron los fusilados de León Suárez. Es como fantasmas, son nuestros fantasmas, que nos vienen y nos tocan la puerta y nos dicen bueno, esto lo hicieron muy mal. Por eso, la canción puede ser el disparador para que muchos investiguen, o sea, ahonden en temas que... Exacto. Sí, sí, para mí puede. Yo leo los cuentos de Canterbury, es lejanísimo a Boccaccio. Me interesa, quiero saber, porque al final lo lejano es cercano. Qué es la oligarquía que la generación del 80, de 1880, que se dijo que era tan gloriosa, los inmigrantes la pasaban muy, muy mal, eran muy pobres. Se hablaba del progreso de los trenes británicos, todos los empréstitos británicos, el préstamo de dinero británico iba para armar esos cascos de estancia, después eso se hacía deuda externa. El pueblo argentino pagaba las estancias de estas crápulas, el mármol de Carrara, el chistal de Murano, le pagaba todos los gustos le hemos dado a esta gente. Y aparte son abanderados de Monsanto, vamos al tema de Monsanto, de Cantaleón. Así es, que hay temas que tienen que ver uno con otro, por ejemplo una nueva religión tiene que ver con tajos por puñalada, porque hablamos del panóptico. Dios es un ordenador, o sea, ¿sentís que todo esto tiene remedio o que vamos a la perdición y no hay vuelta? Yo creo que no hay vuelta, pero va a haber como esa película Vigo Mortens en el Capitán Fantástico, gente que se recluya en un bus grande, que se ponga ahí con la familia y se vaya a vivir al aire libre. Porque si no es la tecnología. Hoy en día estamos todos comunicados, que estamos aislados en cierta forma, bastante aislados. Pero cuando estamos con los aparatos, estamos juntos también, estamos aislados, porque estamos todo el tiempo con los aparatos. Es muy curiosa la relación que haces con lo que quería Stalin y con lo que logró el capitalismo. Lo que Stalin se propuso lograr era que tenía a todo el mundo bajo control y lo logra el capitalismo con sus aparatos. Lo que sí las nuevas generaciones van a desarreglar los pulgares de una forma, una velocidad. Así está el rock. Sabés que le va a molestar a más de uno la broma, ¿o no? Sí, a cualquier jetón se crea un rollitón, ya está ahí, está puesto para uno. Un jetón que se cree un rollitón. Cualquier jetón se cree un rollitón. Cualquier goceado es más rey de ocasión. Cualquier, yo sé que este tema lo escribí en Jamaica. Yo estaba en Jamaica y dije, vi bandas jamaiquinas. Y dije, cómo suena, ¿verdad? Y me acordaba de las bandas argentinas de reggae, que son famílicas. Me metí en la cama solar y me dejé la rasta. El punk en realidad fue una música, sacando cuatro, diez, doce bandas, fue una música mala. Realmente mala. Porque tenés Pistol Clash, que los Pistol no duran nada. Los Clash duran y se separan en su mejor momento. Ramones, que son muy buenos, pero todo digo lo mismo. Social Distortion, que tiene algo de punk. De Folk, Tottenhaus en Alemania. Los Fingers en Irlanda. Damner, una muy buena banda de medio agótica. En Bascox y se acabó. No hay mucho más. Y fue una revolución eso, pero no dio bueno. Dio diez, doce, quince artistas buenos. No dio mucho. Cosa que en los sesenta sí salieron mucho más artistas. Y en los setenta también salieron. Había más cantidad de artistas. Los ochenta también. Después ya en los noventa empezó y ahora empezó el equilibrio a partir de los dos mil. Alguien me puede decir, pero vos que pensás que son mejor que los que hacen el punk británico. No, yo nunca le encontré el punk británico. Yo toqué ese tipo de música, pero a jornada de la Argentina. Hablando de la represión y no de la reina. Entonces le encontré esa vuelta. Aparte, bueno, es rock and roll al final, ¿no? Más distorsionado, pero es rock and roll que eso ya se vino haciendo de los beat mix. Y ahí me nació hacer la letra. Y después, bueno, cuando llegamos a una parte que el tema se compuso, lo tenía compuesto el tucán. Tommy estuvo arreglándolo. Y había un solo de guitarra. Y yo dije, parece jardín, ¿no? Dijimos así, tucán se calienta con eso. Y Tommy dice, vamos, pongame un rapero. Bueno, yo me cargué y Lione daba toda la prestancia para eso. Un tipo curtido en cemento, con flema. Bueno, bien de suburbio. Y muy bueno lo que metió. Te la voy a tirar en la cara. A tu prejuicio y juicio sobre el oficio de la nueva generación. Arte se respira en los pibes de la calle. Cuántos viejos chivas te piden que se les calle. No importa tu edad, la juventud está dentro tuyo. Te acordás de pibes, te metía en el chamullo. Ahora ve los pibes y los miras de reojo. Cuántos punk y flojos que nos fue quebrando el tiempo. Vamos a cambiar eso porque este es el momento. Todo puño arriba como si fuera cemento. Y aquí es un proceso, la libertad comienza cuando te sentís preso. Y también es la Christian Allé que le hace toda la cosa del hip hop. El jueguito del hip hop. Todo el sonido. ¿Que hoy por hoy te puede reprochar esto? O sea, meter un tipo que hace hip hop o meter máquinas o meter... ¿Todavía encontrás de esto? Sí, sí. Algún boludo siempre. Hay gente que tiene el seño fruncido. Hay gente que quiere escuchar nada más que las guitarritas de los violadores. Los años 80. Ese tipo de cosas. Nada más que eso. Y hay mucha de esa gente. Muchos se hicieron medio fachos. O sea... El hip hop. Todo lo nuevo lo ven como algo asqueroso. Como nos veían a nosotros antes los mayores. Eso te va a decir. No es el nuevo punk. O sea, el hip hop. Bueno, el trap. A mí particularmente no me gusta. Pero al final, la actitud de los chicos es lo que buscan. Es lo mismo que buscábamos nosotros hace 30 años. ¿O no? Exactamente. Y por eso uno lo apoya. Absolutamente. Mi hijo me abrió los ojos. Yo había escuchado a Eminem, a Cypher, algunas cosas. Me había visto y voy que son mal lavados. Pero mi hijo me mostró todo lo que son las peleas, las riñas de gallo. Lo que hice arma. Y rapeábamos juntos. Mucho. Me enseñé a rapear. Rapeaba bastante bien. Y sí, está... Cómo no nos vamos a apoyar y a decir qué bien que están... Qué bueno lo que están haciendo. Se puede decir que es una música que no tiene muchas variaciones. Sí. No tiene muchas variaciones. Pero bueno, el punk tampoco tiene muchas variaciones. Ah, el reggaetón sí, no me gusta. El reggaetón tiene una magia especial que es una música que hace desaparecer las notas musicales. Ya en un momento no va a tener directamente. Va a ser una percusión y un meneo, nada más. Eso sí, no me gusta. El trap lo trato de entender y entiendo un poco y no entiendo. No es mi edad, no es mi momento. Pero el rap y el hip hop me gustan. Si es chано no es mi edad, no es mi edad.